¡Eeeh! completamente del liderato y nos hacen peligrar es que nos hace peligrar completamente la clasificación para octavos y en Copa, pues bueno en Copa seguimos avanzando de momento las eliminatorias pero, nos ha tocado el Chelsea como próximo rival en la Carabao Cup mucho cuidado mucho ojo con eso porque no va a ser fácil, tenemos hoy también partidos contra el Arsenal fuera de casa, cualquier partido es peligroso realmente y tenemos un mes de diciembre que es una locura, ¿dónde me vas? hay 2 y 3, 5 y 3, 8 partidos hay 8 malditos partidos de liga en el mes de diciembre ¿qué me estás contando? es que no lo entiendo me parece una locura, una salvajada y nos vamos a dejar muchísimos puntos ahí pero estoy seguro de que no vamos a ser el único equipo que nos dejemos puntos en ese mes de diciembre me parece una locura ese mes de diciembre de hecho, podríamos intentar aprovechar ese mes de diciembre en el que todos los equipos se van a dejar puntos para intentar ser más consistentes, más fiables y sumar más puntos lo intentaremos por supuesto, intentaremos sumar todos los puntos posibles pero va a ser una locura tenemos ahora el partido contra el Arsenal lo habéis visto antes y vamos a ver qué tal el Arsenal el equipo que está con los mismos puntos que nosotros no ha tenido un buen comienzo y vamos a comprobar la teoría de Ramos la teoría de Sergio Ramos vale, ponen a Danilo Pereira vale, vale, vale vale, me gusta pues bueno De Gea se ha recuperado de la lesión pero se ha caído Ramos no sé no sé no sé qué le pasa a este juego con lesionarme a los jugadores más importantes pero de momento es lo que están haciendo estamos en casa contra el Arsenal marca Danilo Pereira bueno, pero esto qué es empata mi guitarra empata el Arsenal empata el Arsenal vamos a por el segundo vamos a por ese segundo gol ese segundo gol que no es la victoria que nos dé los tres puntos contra un rival directo como es el Arsenal y que nos ha llegado a llegar a los puestos Champions no conseguimos la victoria y un empate es malo en casa un empate en casa no es bueno para nada es que para nada tío y nos seguimos alejando de la cabeza y y madre mía cómo está la liga madre mía cómo está la liga por cierto deciros que no puedo leer los comentarios porque como comprenderéis al ser la serie diaria tengo que grabar muchos vídeos antes no tengo tiempo entre semana y y y claro pues tengo que ir haciendo vídeos con tiempo y por eso no voy a poder leer los comentarios de esta serie pero vaya me podéis dar consejos pero tampoco no vamos a hacer fichajes y la verdad es que tampoco me podéis ayudar a mucho más solo tenemos que avanzar en la temporada que ver la temporada y que ver si conseguimos ver si conseguimos algún título vamos a por el siguiente partido y ya está se acabó llega la selección portuguesa vale somos seleccionadores de Portugal se acabó vale se acabó el debate de las selecciones dije que íbamos a ir en orden de prioridades en orden de 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 bombo y los bombos al final lo que dictan es el el nivel de las selecciones aunque España seguramente es mejor selección que Portugal España está en el bombo 2 Portugal en el 1 así que nada con la llegada de la selección portuguesa vamos a ser seleccionadores portugueses en el mundial vale esto lo único que va a hacer va a ser sumar más partidos a la serie por suerte nos hemos saltado ya este parón y solo nos queda el parón de marzo si efectivamente solo nos queda el parón de marzo antes del mundial dos amistosos contra Estados Unidos y Bulgaria que nos ayudarán a preparar la selección de cara como digo al mundial de Rusia vamos a ir bueno deberíamos estar clasificados si vaya yo espero que yo espero que estemos clasificados ya lo que faltaba es que que no los tuviésemos vaya bueno leíste me callo liga tenemos tiempo hasta el siguiente partido de Champions contra el Monaco así que vamos a ir con los titulares en el anterior episodio tuvimos ahí lo del CSK quizá riesgue contra el Westbrom pero es que eran tres puntos importantes los del Westbrom tío no podíamos seguir perdiendo puntos en liga al final que pasó pues que no nos fue bien en Champions perdimos en casa contra el CSK una derrota que nadie esperaba y nos ha dejado muy tocados nos ha dejado muy tocados marca Gray para el Leicester se lesiona Benatia otra lesión más en defensa eeeh si y marca Chilwell el 2 a 0 para el Leicester venga fiesta fiesta 2 a 0 para el Leicester y otra derrota más contra un equipo inferior como es en este caso el Leicester cuatro puntos nos separan el Monaco no tenemos yo creo ninguna posibilidad de quedar primeros pero tenemos que ganar para asegurar la segunda plaza y pasar a octavos nos hagan cuatro puntos el Monaco si gano yo ahora el Monaco me quedo a uno pero el Monaco no va a fallar en la última jornada contra el CSK ni de coña a no ser que sea fuera de casa el CSK haga una locura y gane no tiene no tiene pinta dos meses para Benatia vete a la mierda tío ramos ocho semanas ahora Benatia dos meses De Gea también al principio dos meses tío ya vale en serio joder 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 ahora los defensas ahora le hago el juego por lesionarme defensas ahora le hago el juego por lesionarme defensas pues que bien pues que bien André Gómez quiere jugar pues no vas a jugar André Gómez no vas a jugar porque porque no porque es un partido importantísimo y el suplente ¿Quiénes van a jugar en defensa? pues Ricardo Pereira y Rubén Díaz ya me dirás no tenemos otros no tenemos más centrales efectivamente Rubén Díaz y Daniel Lopereira van a ser la pareja de centrales en este partido contra el Monaco que no es decisivo la verdad el Monaco que se dejó puntos contra el Anderlecht si el Monaco hubiese ganado si el Monaco hubiese ganado al Anderlecht las posibilidades serían nulas con ese empate tenemos una mínima posibilidad minimísima porque no estoy ni siquiera seguro de que vayamos a ganar en casa porque después de la racha que estamos teniendo de la irregularidad que estamos teniendo pues no sé Azmón marca y creo que es su primer gol y un gol importante si acabamos ganando el partido un gol importante si acabamos ganando el partido vale si ganamos el partido bien vale 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 joder confiaba en una victoria pero ha costado más de lo esperado ha tenido que marcar Azmón saliendo de este banquillo pues bien tres puntos que sumamos más en Champions tres puntos que nos acercan al liderato pero ya os digo yo que está complicado tengo que ganar yo al Anderlecht y que el Mónaco no gane porque con un empate del Mónaco creo que también soy líder si gano claro si gano es que también es importante eso el gol de verdad es particular con el Mónaco sinceramente no sé quién lo tiene ganado porque ganó el Mónaco 2-1 en la ida he ganado yo ahora 1-0 en la vuelta no sé habría que mirar habría que mirar ahora cuando llegue ese partido ese siguiente partido de Champions veremos las posibilidades y las opciones las diferentes opciones que hay Huddersfield 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 es el siguiente rival y equipo suplente os toca venimos de perder con el Leicester pero también venimos a ganar al Mónaco y ahora contra este equipo tenemos que ir con los suplentes porque después de esto tenemos Copa contra Chelsea y me gustaría seguir en la Copa porque la Copa pues también son también son puntos que podemos sumar a la puntuación general de la temporada Fijets marca de penalti va bien bien Jelson Marti venga perfecto tío el equipo suplente respondiendo gracias os necesitaba os necesitaba cuidado cuidado vale siempre tienen que molestar no podemos tener una victoria cómoda es que no podemos tener una victoria cómoda tío siempre tienen que molestar bueno vamos a ir al entrenamiento y ahora tendremos ese partido contra Chelsea ese partido bastante decisivo bastante decisivo estaba pensando poner a entrenar al central ese de 51 pero claro viendo a los jugadores viendo que tienen esta media todavía pues mejor entrenar a estos y ya entrenaremos después al de 51 así que es verdad que estamos quemando tanto a Daniel Overeira como Rubén Díaz pero es que no hay más centrales sí el de 51 de media pero como comprenderéis no lo voy a meter en Copa contra el Chelsea en octavos no cuartos en cuartos de final como comprenderéis no lo voy a poner veis ahí la forma que tienen ahora mismo Daniel Overeira y Rubén Díaz pero es que no voy a poner a un central de 51 de media es que no puedo poner a un central de 51 de media es que es un suicidio es que es un suicidio vamos a ir con estos y Daniel Overeira y Rubén Díaz pues pues no sé habrá que confiar en ellos tío habrá que confiar en ellos rueda de prensa vamos a la rueda de prensa vamos a la rueda de prensa porque me dijisteis que esto servía para para motivar a algunos jugadores vamos a motivar por ejemplo a Bernardo Silva que está un poco flojo últimamente a ver si a ver si se viene arriba pues nada vamos al partido contra el Chelsea fuera de casa en Stamford Bridge eliminatoria complicadísima complicadísima y nada vamos a lucharlo vamos a lucharlo tío la gente para Emerson vamos a comenzar y gol de William gol de William hay tiempo para empatar vale el empate no sé si nos manda prórroga o penaltis creo que prórroga y después penaltis no lo sé Pereira Ricardo Pereira marca Ricardo Pereira marca estamos empate no sé si hay prórroga no sé qué hay no hay gol de Hazard en el 89 hay gol de Hazard en el minuto 89 no hay prórroga no hay nada hay gol de Hazard en el 89 eso es lo que hay eso es lo que hay gol de Hazard en el minuto 89 eso es lo que hay pues muy bien muy bien muy bien primera competición que se va a la mierda primera competición que se va a la mierda la cara boca la copa de la liga por un gol en el minuto 89 de Eden Hazard y lesionado otro jugador 6 semanas Ricardo Pereira eh esports ya vale tío en serio tío esports ya vale tío dejadme ya dejadme ya en paz tío dejadme ya en paz me habéis lesionado ya 4 jugadores de gravedad me habéis lesionado 4 jugadores de gravedad porque 6 semanas es una lesión de gravedad no jodas 6 semanas de este 8 de Ramos 2 meses Benatia 2 meses de Gea y encima todos todos en defensa todos en defensa dejadme ya en paz eesports dejadme ya en paz dejadme ya en paz tío tengo ahora mismo 3 defensas lesionadas 3 defensas lesionadas ahora mismo y encima de marca Hazard en el 89 Hazard en el 89 es que es increíble tío es increíble es increíble vamos a ver alguien aquí para subir nada nadie para subir alguien para quitar si este para quitar el 83 he visto si el 83 para afuera también y listo vamos a mirar el de los portugueses no se en cual me he metido si creo que este es el de los portugueses vale vamos a mirar el de los portugueses porque aquí hay muchos aquí hay muchos como siempre es el ultimo siempre suelen quedar por aquí algunos vale hay hay 4 son estos 4 de aquí vamos a fichar a este que es extremo vamos a fichar a este también y ya está los otros no me interesan tío tengo ya muchos porteros vamos a mirar esto en un momento vale porque tampoco vamos a tardar mucho ese tiene buena media a ver si a ver si sale con buena media vale lo subo y algo más flojos flojos 94 y 91 vamos a dejarlos por aquí pero vaya no me interesan de momento y el ultimo vamos a mirar el ultimo vale a ver si si trae algo 87 no me convence este puede que salga con buena media vamos a ficharlo y me queda esto tío madre mía estamos teniendo mala suerte estamos teniendo mala suerte estamos teniendo mala suerte hay que intentar no se hay que intentar mejorarla hay que intentar mejorarla pero yo no puedo mejorar la suerte como comprenderéis vamos a ver el lojeador a ver si hay algo aquí a de 60 de media 61 Diego Rodríguez 61 me he olvidado de los jugadores de 15 años que no sirven así que los voy a quitar en un momento y yo diría que no hay nadie más así bueno no 58 ese de 58 si subo un poco seguramente lo acabemos subiendo primero en el equipo vamos a ver el jugador que acabo de subir no se ni de que posición juega MI MI no tiene foto vamos a quitar a William Carvallo sé que tengo sé que tengo tres extremos pero da igual tío por lo menos quito por lo menos quito a uno de los jugadores importantes como es William Carvallo vale pues ya está vamos a vamos al siguiente partido siguiente partido que será contra el West Ham United el West Ham United en casa y después el Anderlecht en Champions vamos a ir con los suplentes vale vamos a ir con los suplentes han respondido antes espero que lo hagan ahora también los defensas siguen cansados un poco cansados y más que se van a cansar porque vienen ahora muchísimos partidos se me va a lesionar uno de los dos se me va a lesionar también Danilo Pereira o Rubén Díaz y porque tenemos ahora una carga de partidos impresionante y los van a tener que jugar todos el jugador este de 51 de media va a jugar no sé cuándo pero va a jugar Azmó hace un doblete gracias gracias era hora ya de que marcase goles marcó uno por ahí perdido contra el Mónaco bueno ha sido contra el Mónaco antes ¿no? no lo sé da igual Kouya T marca el 2 a 1 Ziyech el 3 a 1 y con esto cerramos el partido y conseguimos 3 puntos 3 puntos que estamos sufriendo muchísimo de verdad quizá debería haber esto quizá debería haber hecho esta serie en otra liga porque la Premier cuidado con la Premier nos quedamos a un punto del Mónaco estamos a un punto del Mónaco ahora mismo y vamos a ver las posibilidades que hay de de quedar primeros vamos a ver las posibilidades que hay si el Mónaco juega en casa nos olvidamos ¿vale? no sé si juega en casa vale en Mónaco juega en casa vale nos olvidamos de ser primeros y estamos ya clasificados para octavos podríamos ir incluso con suplentes al partido del Anderlecht lo digo muy en serio podríamos ir incluso con suplentes porque lo que se viene ahora lo que se viene ahora cuidado Cristiano me da una recomendación me va a importar poco esa recomendación porque mirad lo que tenemos ahora es que a ver contra United evidentemente tiene que ir el equipo titular por lo tanto contra Southampton tiene que jugar los suplentes porque es dos días antes el partido y para que jueguen los suplentes aquí contra Southampton ponemos aquí a los titulares que van a estar descansados van a tener tiempo hasta el domingo para jugar contra United contra aquí contra Swansea volverán los suplentes para que jueguen los titulares aquí contra Tottenham que jueguen los suplentes contra Burma los titulares de nuevo contra Newcastle y contra Crystal Palace veremos según la situación vale, más o menos habéis visto, ¿no? como quiero compensar los partidos para que los jugadores no mueran básicamente lo principal es eso que los jugadores sigan vivos después del mes de diciembre han caído ya hay caídos tres ya antes incluso de empezar el mes así que imaginaos el cuidado que tenemos que tener vamos contra el Underledge vamos a ir con los titulares y ganamos bien si no ganamos pues me da igual me da igual el Underledge viene de empatar tres partidos seguidos que sean cuatro Onjekuro si es que sabía que iban a marcar si es que lo sabía si es que se ve venir si es que se ve venir Silva Bernardo empata el partido venga, va el Monaco está ganando era de esperar era de esperar gol doble ha marcado los cubs de penalti Thiago ha empatado el 2-2 y el Monaco 3-1 y nosotros empatando contra el Underledge que ha empatado cuatro partidos seguidos gran equipo el Underledge sin duda gran equipo pues nada somos segundos en Champions y tenemos ya rival no porque nuestro partido ha sido el martes pero ahora en cuanto avancemos vamos a ver quien es nuestro rival en Champions que va a ser un primero de grupo y que nos va a poder echar perfectamente en octavos espero que no espero que no sea así pero no lo descartaría eh ala venga donde vas tío en serio joder está bien que sea un primero de grupo pero que me toque el Madrid que me toque el Madrid que probabilidades había de que me tocase el Madrid no lo sé lo vamos a mirar lo vamos a mirar porque lo podemos mirar perfectamente cuantos primero de grupo me podían tocar porque ya sabéis que los ingleses evidentemente no me podría haber tocado el Barça que bueno no habría sido tampoco fácil eh el Chelsea no me podía tocar el Bayern la Juve el Duesa no me podía tocar la Roma joder la Roma la Roma ¿dónde está la Roma? en Monaco tampoco me podía tocar y el Madrid de los 5 rivales Barça Madrid Bayern Juve y Roma y me toca el Madrid a ver mucha suerte habría tenido si me toca la Roma también os digo mucha suerte habría tenido si me llega a tocar la Roma nos ha tocado el Madrid uno de los más gordos si no el que más y y la verdad es que la Champions se complica la Champions se complica muchísimo partido contra Southampton en casa y voy a dar descanso a Rubén Díaz voy a dar descanso a Rubén Díaz ¿vale? está un poco cansado tiene que jugar ahora contra United y después contra Swansea otra vez vamos a darle descanso que juegue el chaval este de 52 de media y vamos a intentar con él ganar el partido al Southampton vamos allá estamos quintos en Premier quintos en Premier fuera de la Carabao Cup y con un pie fuera de la Champions porque nos ha tocado el Madrid vamos a ir ganando partidos por favor Gelson Martins marca el 1-0 venga va va tío hay que seguir así hay que seguir así ganando partidos y remontando en esta liga que tanto se nos ha complicado Gelson Martins vuelve a marcar tío es el héroe sin duda de este equipo suplente es el héroe de este equipo suplente sin ninguna duda 2-0 han quitado a Nunes ¿a quién han sacado por Nunes? a Jordi Alba bueno ha jugado medio tiempo solo vale me parece correcto y Mohamed y ha marcado el 3-0 en el 87 vale bueno 3-0 victoria y ahora mismo el Leicester es líder no me preguntéis por qué el Leicester es líder y nosotros terceros estamos a 4 puntos veis es lo que decía los equipos se van a ir dejando puntos se van a ir dejando puntos y ya lo estamos viendo se están dejando ya puntos vale bien eso es bueno eso es bueno nos hemos puesto a 4 puntos a pesar de nuestra irregularidad eso es sorprendente y al mismo tiempo es bueno para nosotros evidentemente tenemos ahora partido contra United rival directísimo derbi de Manchester 4 puntos nos separan si United gana se pone a 7 si gano yo me pongo a 1 y juega United en casa quizás eso es lo más importante Danilo Pereira un poco cansado Rubén Díaz está perfectamente por el descanso que le ha dado antes Semedo y Jordi Alba también están un poco tocados pero nada importante vamos contra United de United que no tiene de Gea tendrá Romero igual podemos aprovechar que esté jugando Romero está jugando Romero sí está jugando Romero no es un portero de primer nivel eso todo el mundo lo sabe podríamos aprovecharlo para marcar algún gol Cristiano lleva unos partidos sin aparecer en el episodio anterior fue clave pero en este no lo está siendo no está apareciendo mata ha marcado Silva Bernardo ha empatado siempre digo Silva y después el nombre porque no sé que Silva ha marcado supongo que os habréis dado cuenta 10 últimos minutos del derby en el Manchester y estamos en empate no es malo no es malo no es malo he estado flameando mucho pero este resultado no es malo no es malo llevamos 22 minutos 22 minutos y estamos todavía a principios de diciembre pero bueno pero que locura es esta pero que locura es esta por favor como se pasa el tiempo de verdad tenemos que ir más rápido hay que ir más rápido porque si no esto es una locura porque si no se nos va a ir a media hora cada episodio fácil Swansea y suplentes Swansea y suplentes es así no voy a poner a nadie de 52 y media no voy a poner a central este porque no no lo veo y vamos contra Swansea otro partido más en este mes de diciembre de locura en la Premier partido difícil fuera de casa vamos con los suplentes y tenemos que confiar en Martins Martins es la clave también Zijic lo está haciendo bastante bien pero hay que confiar sobre todo en Martins hay que confiar sobre todo en Martins si queremos sacar algo de este partido cambian a Zmou no me extraña no me extraña ha aparecido algunos partidos pero casi nunca Martins marca el 78 y nos da los 3 puntos claro que si joder claro que si Martins vamos tío Martins clave lo decía tío lo decía lo he estado diciendo Martins era el jugador clave de este partido y lo ha sido vale nos separa un punto de United tengo un partido más pero nos separa un punto estamos empatados con el Leicester pero tengo dos partidos más vamos a ir avanzando para que estos equipos jueguen y veremos veremos como queda la clasificación después de que ellos jueguen pero perfectamente se podrían dejar puntos y podríamos aprovecharlo recuperado a alguien no sé quién será porque como tenemos a tres jugadores lesionados pues no sé muy bien quién será quién será Ramos vale bien recuperamos un central bueno esto es muy bueno esto es muy bueno vale los jugadores han tenido tiempo de sobra de descansar Ramos está tocado pero a Ramos le gusta jugar tocado y vamos a forzarlo un poco estoy ahora mismo hay un triple empate 31 puntos entre Arsenal Chelsea y nosotros el City y nos sacan 4 puntos el Leicester y el Manchester United que también están empatados pero en el liderato vamos a por el siguiente partido contra el Tottenham va a jugar Rubén Díaz en vez de Danilo Pereira vale vale no me parece malo no me parece malo Marco Asensio Marco Asensio marca tenemos que ganar al Tottenham joder otro de los rivales directos sin duda y marca William Carballo 2 a 0 claro que sí claro que sí tío estábamos fallando contra los rivales directos y ahora no estamos fallando estamos ganando con un 4 a 0 al Tottenham que el Tottenham hay que decir que no está ahí arriba pero bueno da igual estamos ganando 5 a 0 manita que se lleva el Tottenham pero bueno pero qué espectáculo qué espectáculo 5 a 0 y no ha marcado el bicho ojo curioso curioso eso manita al Tottenham y esto ya nos sube mucho la moral la manita esta sube mucho la moral sin duda vale United ha perdido United ha perdido y nos quedamos a un punto tanto del United como del Leicester que no ha jugado el Leicester está muy arriba no sé qué hace tan arriba pero a nosotros nos ha ganado un 2 a 0 a nosotros el Leicester nos ha ganado así que tampoco tampoco me puedo lo podemos menospreciar Azmont en 80 de media voy a quitarlo ya voy a quitarlo ya de entrenar un mensaje es que es recuperarse un jugador y lesionarse otro es automático yacine es tu momento yacine es tu momento joder 5 de si 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 5 de skills yacine es tu momento veis con 62 de media ya me animo un poco más tampoco mucho pero algo más si que me animo vamos a poner yacine y yacine va a ser el sustituto de Asensio hasta que se recupere y el son martins jugador que está haciendo muy buena temporada dentro del equipo suplente que ahora va a tener la oportunidad de ser titular y veremos si lo aprovecha o no pero que si espero y confío en que si Ramos está reventadísimo se nota que está recién recuperado se nota se nota vamos a avanzar y vamos a llegar al siguiente partido el Burmouth tengo ganas de vengarme de este equipo quiero vengarme de este equipo que me ganó en la ida quiero vengarme de este equipo que me ganó en la ida y vamos a ir con los suplentes vamos a ir con los suplentes quedan 3 partidos vale Burmouth Newcastle y Crystal Palace yo creo que titulares suplentes perdón contra el Burmouth titulares contra Newcastle y Crystal Palace lo que dije habrá que ver habrá que ver pero puede que jueguen los titulares otra vez suplentes vamos al lío Ricardo Pereira está lesionado y Yacin va a sustituir a Jelson Martins realmente podríamos quemar un poco a Jelson Martins vale vamos a probar vamos a probar pero que Jelson Martins se meta estos 3 partidos seguidos quizás es un suicidio quizás es un suicidio pero es que a ver estaba yo aquí diciendo que confiaba en el 62 de media y en cuanto he visto que tenía que jugar este partido ya me he echado un poco atrás hay que decir que me he echado un poco atrás vamos a ver si vamos a ver como está y valoramos valoramos ahora vamos a ver Manchester City Burmouth partido de vuelta que la verdad es que no hemos acabado la primera vuelta porque llevamos 18 partidos pero ya estamos jugando contra un equipo contra el que jugamos en la ida no entiendo muy bien por qué ha marcado Zijic supongo que habrán habrán aplazado algún partido Zijic ha marcado y se ha auto expulsado con doble amarilla en el 48 Zijic ¿qué haces? Zijic ¿qué haces? estamos con 10 no entiendo nada estamos ganando con 10 y sin Zijic victoria vale 3 puntos vale me parece me parece correctísimo vale pues con esto sumamos ya 19 partidos y acabamos la primera vuelta a un punto después de la mala temporada que estamos haciendo más que mala diría irregular después de la irregular temporada que estamos haciendo hemos acabado la primera vuelta a un punto no está tan mal vale no está tan mal acabar la primera vuelta a un punto del líder oye pues no está mal tenemos margen de mejora la segunda vuelta para remontar y ganar la liga lo que no tenemos margen es la Caravocat de la que estamos eliminados y en Champions tampoco en Champions hemos perdido el primer puesto hemos acabado segundos y nos ha tocado seguramente el mejor equipo que es en Madrid habrá que ver si conseguimos eliminar a Madrid no pinto fácil ni mucho menos Newcastle ahora vamos ahora contra Newcastle y vamos con los titulares Ramos que sigue tocado sigue un poco tocado pero yo creo que está listo para jugar y Benatia y Asensio que están fuera ¿quién va a entrar? va a entrar Martins no, sí va a entrar Martins evidentemente y en defensa Danilo Pereira vale vale pues vamos vamos contra Newcastle Thiago Alcántara bien perfecto me encanta sí va bien sigamos sigamos y sigamos con una victoria más si puede ser un gol más no Manquillo no Manquillo no Marca Newcastle empata Manquillo empata Manquillo y que aparezca Martins el salvador Thiago de nuevo Thiago de nuevo que nos da la victoria con su doblete uno, dos tres puntos más joder bien ahora sí lo estamos haciendo bien tío ahora sí quizá hemos empezado un poco tarde pero mirad la clasificación mirad la clasificación somos líderes en este momento somos líderes para ya de verdad para ya de lesionarme jugadores tío para ya en serio otra vez tío otro jugador más tío otro jugador más que cae tío otro jugador más que cae otro jugador más que cae tío y no es una semana no es dos semanas no son ocho semanas ocho semanas joder el jugador ese se quiere ir pero no no sé no me interesa no vamos a perder el tiempo con eso porque ya suficiente tiempo hemos perdido realmente no hemos perdido tiempo lo que pasa es que los episodios los episodios no van a ser cortos son dos meses de competición y ya habéis visto cuántos partidos ha habido ¿no? en el mes de de diciembre Crystal Palace Ramos dice que no se siente capaz pues nada vamos a quitar a Ramos vamos a poner a Danilo Pereira y en el otro que se quede Benatia y van a poner a Rubén Díaz vamos con los titulares vale porque no está mal quitando a Ramos que está recuperándose todavía el resto está bien vale pues venga vamos de nuevo con nuestro equipo titular con el liderato con el liderato ese mismo liderato que podemos perder en esta jornada el Crystal Palace viene de perder tres partidos adiós al liderato decidle adiós al liderato adiós liderato el Crystal Palace viene de perder tres partidos no va a perder este ha marcado de Jordi Alba no os ilusionéis no os ilusionéis el Crystal Palace viene de perder tres partidos me va a ganar es así empatamiento venga y ahora el segundo ¿quién va a meter el segundo? Zaha Zaha lo va a meter venga venga estamos esperando ese gol marca Bernardo Silva no me ilusiono porque no me lo creo ¿veis? ¿veis? ¿veis lo que decía? ¿veis lo que decía? si es que se ve venir de lejos se ve venir de lejos y más cuando viene de perder tres partidos ¿qué viene de perder tres partidos? pues te empata o te gana no me han ganado pero si me han empatado y me han hecho perder el liderato vamos a avanzar un día más vamos a llegar a ese partido contra Watford y por aquí lo vamos a dejar no ¿quién? ¿quién? ¿otra lesión más? ¿otra lesión más? quiero verlo ¿quién? no te quedes pillado no te quedes pillado ¿quién se ha lesionado? manager del mes de diciembre y seis semanas Rubén ¿te quieres ir a la mierda ya? tío en sports vete a la mierda ¿quién se ha los que hay en el Gracias por ver el video.